Estimados alumnos, en esta oportunidad voy a realizar el registro de una operación de ingresos en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, más conocido como el CIEF. Entonces, presento a ustedes el enunciado con el cual nosotros vamos a realizar el registro. Entendiendo que ya en una situación real, cuando se elabora en una entidad pública, estos enunciados no existen, sino son reemplazados mediante que los documentos que sustentan dicha operación. Solamente para efectos didácticos, pongo a consideración el siguiente enunciado. La unidad ejecutora Universidad Continental, en el mes de enero, recibe la transferencia de FONCOMUM por el monto de 125.456.76. Entendamos que esta transferencia de FONCOMUM son los recursos que la Dirección General del Tesoro Público hace llegar a cada una de las entidades, de manera mensual, en este caso municipios, a fin de que puedan realizar gastos operativos o ejecución de obras según ellos determinen. Dice, se solicita realizar el registro administrativo de ingresos, así como realizar la contabilización en el Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro registro con el cual vamos a trabajar. Aquí yo ya tengo el icono del CIAF, ¿correcto? Le damos doble clic, vamos a realizar la operación en el año 2020. Ingresamos al CIAF, para este caso yo ya creé un usuario y una clave con A para temas didácticos. Registro y el registro de ingresos se realiza en el módulo administrativo. Estos son todos los módulos que presenta el sistema. Pero el registro del cual hoy día estamos tratando es el módulo administrativo. Ya en el módulo administrativo, ingreso a la opción Registro y la subopción Registro CIAF. Listo. Muy bien. Automáticamente, como se han dado cuenta, el sistema me abrió un voucher en la cual me va a pedir unos datos para que sean registrados. Y tienen todo un número de expediente. Estamos en el expediente 7. ¿Por qué? Porque los demás expedientes ya tienen operaciones. Si yo quiero crear un nuevo registro, sería nuevo. Y vamos automáticamente al registro 8. ¿Sí? Entonces, los campos que están de color azul son los que nosotros vamos a tener que registrar. El tipo de operación, para esto, nosotros tenemos una tecla de ayuda en el CIAF, que es la tecla F1. Y seleccionamos todos y cada uno los tipos de operación de las diversas actividades que realiza la entidad, tanto de ingresos o gastos. Ahí tenemos encargos internos, viáticos, gasto de barcaja chica, pago de planillas, etcétera. Pero, en esta oportunidad, nosotros vamos a hacer un registro de qué? De ingresos. El tipo de operación será Y, ingresos, operaciones varias. ¿Sí? Automáticamente, se va al campo área. Y, en este caso, solamente le damos siguiente o enter, pasamos el área. Existe una sola área aquí. Y, si ya visualizamos en esta parte, dice que estamos haciendo un ciclo de ingresos y la primera fase del determinado. ¿Sí? Pero, con F1, yo puedo conocer las fases que tiene un registro de ingresos. Determinado y recaudado. Entonces, primero, debo registrar el determinado. ¿Sí? El determinado. Ahora, me piden documentos sustentatorios. ¿Sí? Nosotros, con la tecla F1, encontramos todos y cada uno los documentos con los cuales se sustentan los ingresos. En este caso, para el caso de FONCOMUN, habíamos dicho que es una transferencia que realiza Tesoro Público de las entidades de los gobiernos locales, se utiliza la nota de abono virtual. Estamos diciendo que es del mes de enero, le ponemos el número uno. Y la fecha, vamos a determinar la fecha de acuerdo al portal de transferencia económica. Por lo general, las transferencias de FONCOMUN están en la segunda quincena del mes. A partir de la segunda quincena del mes, llegan estas transferencias. Vamos a suponer que llegó, no sé, pues, el 23 de enero del 2020. Listo. Me pide un proveedor, un RU, en este caso, no se registra, se registra el número nueve. ¿Sí? Porque no hay un RU, sino con la opción otros. Y nos dice que si esta es una entidad recíproca. Nosotros vamos a entender más adelante a qué se refieren las entidades recíprocas. Dice cuando son entre entidades del Estado por la prestación de servicios. En este caso, no es servicio. Es una transferencia que por ley reciben las entidades, por lo cual queda en blanco. ¿Ok? Ahora me pide fuente y rubro. La tecla de ayuda, F1, y se me presenta todas las fuentes y rubros con las que cuentan los gobiernos locales. En este caso, estamos nosotros ante el registro del Fondo de Compensación Municipal. Utilizaremos el 07. Me pide un convenio o un proyecto. Tampoco va sin proyecto. ¿Sí? Y aquí, importantísimo, este campo, ¿no? Medio de pago. El primer, el primer dato a registrar es el tipo de pago. Siempre va a ser tipo de pago en efectivo. ¿Sí? Luego me pide el tipo de recurso. Y ojo aquí, ¿ah? Aquí es donde está la clave, por decir, para realizar un buen registro administrativo. En este caso, por tratarse de FONCOMÚ, se utiliza el tipo recurso A, ya que todos los recursos que transfiere Tesoro Público están ya en una subcuenta de Tesoro Público. ¿Sí? Y el tipo de calendario siempre va a ser mes vigente. ¿Ok? Entonces, acá, retomando un poquito. El medio de pago, siempre el tipo de pago y el tipo de calendario va a ser E y va a ser 11. Lo único que va a variar va a ser el tipo de recurso y este va a estar, ¿de acuerdo a qué? Al rubro que yo estoy registrando. ¿Sí? Entonces, para los demás registros es similar. Para los demás rubros de, no sé, impuestos municipales, RDR, donaciones, transferencias, el procedimiento que estoy realizando es el mismo. Simplemente cambia el rubro, simplemente cambia el tipo de recurso y lo que a continuación viene, el clasificador presupuestal. El clasificador presupuestal, si no lo tenemos de memoria o no lo conocemos, vamos a guiarnos con la tecla de ayuda F1 y entendemos que este es un ingreso presupuestal. ¿Qué es genérica? No es un impuesto. Vamos a nosotros que conocer los clasificadores presupuestarios. En este caso, el FONCOMÚ es una donación o una transferencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de donación o transferencia es? ¿De capital o donaciones y transferencias corrientes? En este caso, es una transferencia corriente. Seguimos con la tecla F1. ¿Quién nos está transfiriendo? ¿El gobierno extranjero, organismos internacionales, otras unidades o es una participación o recursos determinados? ¿Sí? ¿Y de qué se trata esta participación? No es CANON, regalías, aduanas. Ahí tenemos, ¿ve? El Fondo de Compensación Municipal. Y la específica, ahí está. Fondo de Compensación Municipal. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros, con la tecla F1, hemos ubicado el clasificador presupuestal que le corresponde. ¿Y qué nos dice? ¿Cuánto es el monto? 125.456. 125.456.76. ¿Sí? Registramos. Esto es nuestro registro de ingresos. Y en la glosa, ¿qué cosa? Detallamos la razón por la cual estamos haciendo dicho registro. Será, pues, ¿no? Por la transferencia de FONCOMÚ. FONCOMÚ correspondiente al mes de enero. ¿Sí? Entonces, esta, la glosa, es la explicación de la operación que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Grabamos. ¿Ok? Y nos dice, ¿no? Recuerde que se debe ingresar una entidad recíproca si esto es una operación recíproca. Habíamos dicho que operación recíproca son aquellas que se dan entre entidades del Estado por la prestación de servicios o adquisición de bienes. En este caso no es, es una transferencia. Simplemente aceptamos, los cambios han sido guardados y para efectos didácticos vamos a probar nosotros en autorización de. Listo. Ya está la fase determinada. ¿Ok? Ahora, la siguiente fase, habíamos visto que los ingresos tienen dos fases, determinado y recaudado. Y en el mismo registro administrativo, le damos clic derecho e insertamos la fase del recaudado. Listo. Ahí está la fase de recaudado y el sistema hace una opción de control. Pregunta, ¿qué vas a recaudar? Y aquí, ¿no? Son los datos de que hemos registrado en el determinado. 137. Acuérdense qué cosa será. Papeleta virtual número 1 del 23 de enero de el rubro y fuente de financiamiento 7 con tipo de pago en efectivo. Tipo de recurso A con tipo de calendario 11 mes vigente en monedas soles por 125.000. Si estos datos son correctos, simplemente hacemos la opción aceptar. Y otra opción de registro, o mejor dicho, otra opción de control para realizar un buen registro, me pregunta, ¿no? ¿A qué clasificador estamos poniendo dichos ingresos? ¿Sí? La 141451. Y vemos que sí es el fondo común de estar correcto. Y la norma de tesorería, ¿qué nos dice? Que el total de la recaudación debe depositarse a las cuentas. Para eso existe este campo que dice rellenar con origen. Clic en rellenar con origen y acepto. Listo. Ya está. ¿Ven? Ahora me pide también los documentos del recaudado. ¿Qué habíamos dicho? Tecla de ayuda F1. Y seguimos trabajando nosotros con el código 137. Nota de abono virtual. Ojo, lo único que varía en el registro de otros rubros o de otros ingresos son los documentos. ¿Ya? Cada registro genera una particularidad para los documentos a usar. En este caso, 137. ¿Qué número? 001 de fecha 23. ¿Ya qué banco, no? Aquí le damos la tecla de ayuda F1 y ponemos el banco del año 2013, que es la cuenta de tesoro. Ahí es donde se registran todos los ingresos que están en la CUP. 2013, 999, 999. Ahora, un dato adicional que debemos registrar, pese a que ya no tiene mayor incidencia en la elaboración de los estados financieros, es el dato del documento B. En el documento B, le doy, en el campo donde dice documento B, doy clic derecho y me dice que debo registrar un ingreso, ¿eh? Un recibo de ingresos. La entidad, a fin de llevar un control de todos los ingresos que tiene, debe generar un documento que se llama recibo de ingresos. Vamos a ponerle el número 1, ¿sí? Y también la fecha del mismo 23 de enero del 2020. Perdón, del 2020. Acá. 2020. Mi nombre, en este caso, se identifica qué persona nos está haciendo este depósito de ingresos. Y en este caso, ¿quién lo está haciendo? La dirección general del tesoro. ¿Sí? Y registramos el monto que nosotros estamos recaudando. 125.456.76. Y que nos faltaría nuevamente la glosa, ¿no? Por el registro, ¿sí? Del recaudado segundo. Una explicación de lo que nosotros vamos a dar. No existe norma alguna que obligue a poner tal o cual detalle. Esto es propio de la explicación que el profesional contable va a darle a este registro. ¿Qué haríamos? Grabamos, ¿sí? Sus cambios han sido guardados. Y nuevamente haríamos la autorización en versión D. Y listo. ¿Ve? Esa es la forma de hacer un registro de lo que es el FONCOMUN. Si trabajásemos un registro de impuestos municipales, ¿qué va a cambiar? El rubro. ¿Qué va a cambiar? El documento. ¿Qué va a cambiar? El, aquí, el rubro, lo que les decía, ¿no? El documento y el tipo de recurso. Y obviamente el clasificador y el monto. Va a depender. Pero eso es en la fase determinado. Mientras que en la fase recaudado, la cuenta a donde se deposita. Recuerden, cada rubro tiene una cuenta donde se manejan dichos recursos. Pero en esencia, el procedimiento de registro es el mismo. ¿Ok? Esto es por registro. Ahora, este registro que tenemos, contabilizar. ¿Qué expediente es? El 8. Salimos del módulo administrativo. ¿Correcto? Y ahora vamos a ir ¿a dónde? Al módulo contable del sistema. ¿Ve? Ingresamos al módulo contable del CIAF. Y en el módulo contable nos ubicamos en la opción registros. La opción contabiliza y registro administrativo. ¿Correcto? Y en registro administrativo, a ver, decimos del mes de enero. ¿Qué ciclo ingreso? Y le digo al sistema que me muestre todos. Y le doy la opción de ejecutar búsqueda. Vea, me aparecen dos. Les decía que los primeros registros sí tienen operaciones. Algunas son de ingresos. Y están en color azul. ¿Por qué? Ya está contabilizado. Pero lo que nosotros hemos registrado está en color negro. ¿Ve? Y nos ubicamos en esos. ¿Sí? En el registro número 8. Y ahí está. Le doy clic sobre el número de registro y me aparece la opción para contabilizar. Y así como se ha registrado primero el determinado y luego recaudado. Pero también en ese mismo orden debemos realizar el proceso de contabilización. Entonces, empecemos. Primero vamos a contabilizar el determinado. Con el clasificador 141451 me ubico sobre el clasificador, le doy Enter y automáticamente el sistema me muestra la cuenta contable. La 4402030501 por el monto de 125.000. Es más, me dice que esta fase no va a generar ningún asiento contable. ¿Sí? Entonces, el FONCOMU en la fase determinado no genera asiento contable. Y esta contabilización automático no es una consecuencia más de qué? De lo que es la tabla de operaciones. ¿Y qué es la tabla de operaciones? La tabla de operaciones es un procedimiento que busca, ¿qué cosa? Que exista una relación directa entre el clasificador, el tipo de operación y la cuenta contable. ¿Sí? Entonces, debido a esa tabla de operaciones que ha sido diseñada por la Dirección General de Contabilidad Pública, ya me genera el asiento. Le doy Enter y le digo Grabar y dice, su registro fue grabado exitosamente. Listo. Ya está. ¿Ok? Cambio de color azul. Eso me quiere decir que ya está contabilizado. Voy a ahora registrar la segunda fase del ingreso. ¿Qué cosa es? El recaudado. Ahora, igual, ¿no? Me ubico sobre el clasificador, Enter, y me sale la cuenta que he seleccionado en la fase determinado con el mismo monto y aquí sí, ¿no? Me aparecen las cuentas contables. Del debe y del haber, ya ambas por el principio de partida doble debidamente cuadradas, como le decimos, ¿no es cierto? Y ahí me dice que el Fondo Común para la Contabilidad Patrimonial en el debe va a la cuenta 1101-1207. Y por cumplir la partida doble, en el haber registramos la cuenta 4402-030501. Eso por la parte patrimonial. Y si ven, también está activa la contabilización presupuestal o la parte presupuestal. Y en la parte presupuestal, ¿qué me dicen? Que las cuentas del debe es la 8501-0502 contra la 8201-0502. La 8501, recuerden qué cosa es, ejecución de ingresos. Y la 8201, ¿qué cosa es? Presupuesto de ingresos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente le doy la opción grabar y el registro se ha grabado de manera correcta. Y algo más, un detalle más. El Fondo Común no tiene incidencia en las cuentas de correo. ¿Ven? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a contabilizar. Ahora, ¿cómo sería en el caso que sean otros rubros y otras fuentes? Simple, ¿no? Aquí vamos a seleccionar la cuenta. Y según la cuenta que yo seleccione, me van a aparecer los códigos patrimoniales, presupuestales, a qué cuenta van a ir, tanto en el debe y en el haber. Y simplemente lo que yo voy a hacer es grabar. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven los dos registros de ingresos que tiene esta data al día de hoy, que estamos haciendo esta demostración, vamos a ver que ya están contabilizados. ¿Ok? Entonces, estimados alumnos, he querido, mediante el presente video, demostrarles cuál es la forma de registro y contabilización de un rubro que es el FONCOMUN. Les vuelvo a decir, los demás rubros van a tener sus variantes, ¿dónde? En el tipo de recurso y van a tener sus variantes en los documentos sustentados. El procedimiento es el mismo. ¿Listo? ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Esto es un registro y contabilización de una operación de ingresos que realizan las entidades públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!